Música A ver que pasa A ver si esto se pone Porque tengo mal presagio Por 88 minutos Vamos a ver porque se supone que esto es una aldea Llegué a la 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 aldea Se supone que es una aldea Se me acaba de quitar el mal presagio Ah no, fue cuando abrí el cofre Se supone que esto es una aldea o no Esto ya no lo considera micrófono aldea Que mal Cómo puedo hacer Cómo puedo convertir esto en una aldea entonces Cómo lo convierto en una aldea Pero si había un golem de hierro que andaba por ahí No puedo generar comandos Vamos a intentar Vamos a intentarlo Somos buenos Dos personas Nos escribí por aquí Que puedo poner Es este comando Mixer control de interactividad de mixer GAME MODE GAME MODE GAME MODE 1 Oh, qué malo Puedo seguir caminando y encontrar una aldea Tengo una obra en la aldea Tengo una obra en la aldea Tengo la tentación de abrir los cofres Y robarme todo lo que hay Ah, qué desgracia no hay nada Entonces me voy Yo soy bueno y voy a dejar cosas Toma A buen recaudo Siendo buenos por la vida Hay que comer Vamos a ver si encuentro una pinche mina Voy a meter una casa Y le voy a preguntar a Josie Mendoza si sabe Donde hay una aldea Y yo que estoy aquí, aquí puedo entrar Entro y subo Me quedo aquí Vamos a preguntarle Voy a poner ahí yo si Josie Mendoza Josie ¿Sabes? ¿Dónde hay una aldea? Sabe, sabes, tenía que haber dicho ahí Me va a dar el patatús Me va a dar el patatús No puedo dar el patat Jess No puedo dar el patatús No puedo dar el patatús Otra pie No es un patatús Me quedo ya No es un patatús Me quedo que no? ¿Sabes? 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 para encontrar una lontea tiene diósi vamos a bailar la 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 me lo dio me dio 64 mapas gracias muchas gracias muchas muchas gracias muchas muchas gracias no ponerle muchas gracias guapachosa muchas y ahora creo mi mapa y me acabé de sacar por qué no sé si se mira pero una cabeza se está moviendo una cabeza está moviendo o se acaba de aplanar la cabeza que extraño voy a salir de aquí este sector no al parecer no es oh se acaba de trabar lala lala Mulala Yo creo que eso se va a quedar en fake Ya me me loco Se va a quedar en fake Porque no encuentro un mapa del lobo Estoy muerto O no, que él se murió primero No, no, no Aquí está el caballo de Vegetable Vicente Vicente Pro Lo que se me hace que Vicente Pro me lo va a llevar Algún día será, adiós Lo puedo meter en un lugar Y regresar más tardecito Ya Ahora la cuestión Como meto al caballo que no está Vamos a meter al caballo Vamos a meter al caballo No, 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 no No, 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 no Tan lejos pero tan cerca Para allá, para allá, para allá pero se supone que esta enamorado de mi vengase me va a dar arma no yo tengo mi headbox muy grande y no voy a dejar que se vaya hacia allá vayase usted hacia allá no se muera pero vayase por allá vayase por allá va a ser uno de aquí otra vez no se muera no se muera no se muera